Tengo de familia muy humilde Por eso no pude ir a la escuela Soy de allá del estado de Puebla Del pueblito de San Juan Calmeca A los 12 años a trabajar empecé Andaba cortando leña hombro a hombro Con mi padre pa' sacar para comer A los 15 años anduve de cortillero No me da pena decirlo Porque siempre al trabajo nunca le he tenido miedo Siempre en mi mente ha estado ayudar a mi familia Me vine al caballo cuando apenas 22 años venía Me conocen como el panda Aquí en Estados Unidos tanto ahorita Saludos para Yacer, Ángel Rosales, Carlos Cortés y el compa Mario Saludos para el patrón David Barton y a la empresa Barton que siempre está al millón Aquí andamos ahorita en Indiana Mañana no sé dónde andaremos Yo soy el mayor de cuatro hermanos Pero también soy padre soltero Bendiciones para mis dos hijos que los quiero Y también pa' mi angelito que se encuentra con Diosito y me mira desde el cielo Un abrazo pa' mi padre Don José Aguilera Y a mi madre Laura Bravo que Diosito y San Judas me los cuiden y protejan Siempre he sido humilde pero nunca estoy dejado con quien sea Saludos pa' todos, aquí estamos siempre a malo que Dios crezca Se despide el compa panda, soy mi nombre, yo soy Edgar Aguilera Saludos para mis abuelos, Eufemio, Ernestina y Julia Y para mi tío Cotlán que en paz descanse Un saludo muy especial para mis dos hijos Y también para mi hijo José Ángel que está en el cielo Gracias a todos por ver el video primonto